Comentando más sobre lo que es la acuacultura, la problemática de la acuacultura. Por ejemplo, el Estado de México tiene 125 municipios. Es el principal productor de trucha en la República Mexicana. Produce también tilapia en producción intensiva. Tiene algo de langostino, rana toro. Y es uno de los principales productores de carpa en extensionismo. Pero desgraciadamente ninguno de estos municipios donde se desarrollan estos cultivos en el Estado de México contemplan un plan de desarrollo municipal para la acuacultura. O mínimo para apoyar a los productores. Lo que es muy cierto es que los productores, si han desarrollado su trabajo, ha sido gracias a su empeño muy personal. No gracias a las instituciones ni a las dependencias. Las dependencias federales, estatales, no tienen el personal suficiente como para atender a todos los productores. Y muchas veces no tienen el personal calificado. Es muy importante que para el desarrollo de la acuacultura en México se tome en cuenta que la base del desarrollo son los municipios. Si los municipios no contemplan en su plan de desarrollo a la acuacultura, la acuacultura no va a crecer nunca. Los municipios, en casi todos los municipios, se puede desarrollar acuacultura. Yo tengo el ejemplo de que fui invitado a participar en el programa de acuacultura del municipio de Jiquipílico. El municipio de Jiquipílico, uno de los pocos que tenía contemplado en su plan de desarrollo municipal de acuacultura, y eso eran dos renglones, fue invitado en ese momento por el presidente municipal, Jorge Navarrete. El responsable era el señor Arturo González, que después juntos hicimos una gran mancuerna. Ahora, actualmente está por salir el señor Jesús Aguilar y entrará la nueva presidenta municipal, que también viene con mucha fuerza y le va a dar apoyo a la acuacultura. Pero cuando se tiene un programa de trabajo, se empieza a desarrollar una serie de informaciones que solicita Zagarpa, datos. Empezamos nosotros a desarrollar en Jiquipílico el programa y generamos información, que fue la que nos abrió la puerta para iniciar un buen programa de siembras. Por ejemplo, en el último año sembramos 1.400.000 crías en un promedio de 220 bordos que existen en el municipio. La mayoría de los trabajos que se hicieron fueron en bordos jidales, comunales y particulares. Pero se hicieron también grandes trabajos, como por ejemplo el hecho de ser el primer municipio que se engordó tilapia nilótica a más de 2.500 metros de altura, con buenos resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los municipios contemplan la acuacultura dentro de su plan de desarrollo municipal, empezarán a generar empleos directos e indirectos. Y poco a poco se hará un gran desarrollo de la acuacultura en México. La acuacultura de aguas interiores, piscicultura, no está siendo desarrollada, no está siendo contemplada, ni mucho menos explotada. Yo creo que el potencial de las aguas interiores, si acaso, está utilizando un 30% del total. Y esto puede detonar una gran cantidad de empleos, tanto para los egresados de las diferentes escuelas de acuacultura, para el desarrollo de las comunidades. Dejo abierto esto para que se comente. La intención de esto es generar una iniciativa que genere, que exija a los municipios que se contemple la acuacultura en su plan de desarrollo municipal. Gracias.